Se determina la energía mínima que se debe comunicar a un satélite de 1600 kg de masa para ponerlo en órbita geoestacionaria Bueno, tenemos un satélite que tiene 1600 kg de masa y dimos una fórmula que te decía la energía que le tenías que dar a un satélite para ponerlo en órbita, fuera el satélite que fuera ¿Vale? Te recuerdo como era la fórmula, pone energía de puesta en órbita y dijimos, vamos a ver, si yo tengo el satélite aquí para ponerlo aquí, ¿aquí qué energía tiene? Aquí tiene energía potencial gravitatoria ¿Y aquí qué energía tiene? Pues tiene que tener la energía para estar dando vueltas, tiene energía cinética final más energía potencial final Y esta es la energía potencial inicial Entonces hay que darle la energía que tiene aquí menos la que tiene aquí ¿Qué energía tenía? O sea, el trabajo que hay que darle es el incremento de energía mecánica ¿Qué va a ser? La energía mecánica final menos la energía mecánica inicial ¿Qué energía tiene arriba del todo? Pues vimos una fórmula que era R, donde R es la distancia que hay desde el satélite hasta el centro de la Tierra Y la otra es ¿Cuál es? No, aquí faltan dos Esa es la energía que tenía aquí arriba Que era la suma de las dos De la cinética y de la potencial ¿Te acuerdas cómo era? ¿Dónde salía? Y la otra es la energía potencial que tiene aquí Que es menos G por la masa de la Tierra Por la masa partido del radio de la Tierra Porque yo lo pongo desde el radio de la Tierra ¿Vale? Entonces si yo quiero un satélite geoestacionario Ya calculamos el otro día la altura a la que estaba Y lo único que tienes que hacer es sustituir La masa de la Tierra era 5,98 por 12,24 La masa es 1,600 2R sería 2 por la altura del satélite geoestacionario La altura del satélite geoestacionario era ¿Cuál era la altura del satélite geoestacionario? ¿Estaba calculado? Sí Aquí lo pone 42.178 kilómetros Lo tengo que poner en metros ¿Vale? Menos O más Menos por menos es más Partido de radio de la Tierra Que era 6.370 kilómetros Que yo lo pongo en metros ¿Vale? ¿Val? ¿Vale? 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 Gracias.